Hola, me llamo Virginia, tengo 14 años. Este verano en Chrisco Hospital ha sido muy chulo. Al principio daba un poquito de miedo porque no se conocía prácticamente a nadie, pero durante un poco de tiempo todo el mundo ha sido muy amable, muy abierto y hemos conocido un montón de gente y hemos hecho muchos amigos y nos lo hemos pasado muy bien. La comida no ha sido muy buena, pero hay más puntos positivos como las excursiones que en las excursiones se ha aprendido mucho sobre Inglaterra y su cultura y también nos lo hemos pasado bien porque estábamos con nuestros amigos. ¿Petiría esa experiencia? Sí, me gustaría en otro país para conocer más mundo. Sí, me gustaría. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? No, me ha gustado muchas cosas.